¡Gracias! 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 ¡Venga, va! ¡Cuártas! ¡Venga, tenenme su lado! ¡Alena a las cuártas! ¡Vamos! ¡Venga, la gente la justicia! ¡Vamos! 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 ¡Venga, la Miranda! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, pucar al primer peu! ¡Venga, pucar al segundo peu! un momento de ser y ve, ya va, también ya pasada y me voy y a donde igual es, también ya está en la zona ahí ya no voy en las cosas en la vida en la casa en la casa en la familia en la zona y aquí está 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 en la zona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!